bueno esta, esta y esta que no me gusta en absoluto bueno si el personaje me recabe lo que no me gusta es lo que es la ruleta aunque la fr 556 es mi arma favorita no claro vamos a hacer una tirada el emote el emote el emote el emote el emote el emote una mas el emote el personaje Sí, 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 sí. Listo. Eso fue todo. Y vamos a tirar dos acá. Vamos, personaje. Madre mía. Tenemos todos los paracaídas, señores. La última va. Ah, el personaje. Venga, estoy podrido de esas hachas. Eso fue todo mi gasto. Porque es que me tengo que comprar el pase de batalla. Bueno, esta me gustó, ¿eh? La Pym Bridge, esta. O, ¿cómo se diga? Este personaje está bonardo. Pero bueno, nada. Eso fue el gasto de dinero. Así que... Superbraba.